Hola, aquí se acuerdan personajes de Creepy, Miss Alice, el gordo, la directora de Gracias Igual y Creepy. Sigamos con las obras reales. Y bueno, salgamos ahora a Marukocha. Sí, Marukocha. Ya están los dos. Ya están los dos. Pero no, salgamos ahora a Marukocha. Nuestro señorito es algo más que sí. Se acuerdan, lo siento. Es que no, si escucha el señorito. No, gracias por suena. Pero no les lots de gente. Hubo un morallyo yeminuyo, ¡Buenantado! ¡Suscríbete! 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 ¡Continuamos con otro más! Un pack lleno de Maruko-chan